En estos tiempos de borrascas, de nieblas y de rutas inciertas, la educación ha sido nuestro refugio. Quienes os dedicáis al antiguo oficio de la enseñanza, habéis protegido frente a la amenaza las claves para imaginar el futuro. Cuando los monstruos y los dragones ponían en riesgo nuestras vidas y las de nuestros seres queridos, habéis hecho un enorme esfuerzo para proteger la nave en esta difícil travesía colectiva. Con vuestro trabajo entre máscaras y geles, no solo habéis ofrecido ayuda y apoyo a los estudiantes, esos jóvenes ulises, esas valientes amazonas, sino también a las familias que hemos sentido el alivio de vuestra cercanía y de vuestra serenidad. Gracias a todos y cada una. Nos habéis dado muchísimo más de lo que podíamos pedir. Vuestra implicación y vuestro amor al trabajo hoy, más que nunca, nos salvan. Como regalo, os traigo estos textos que he escrito sobre vuestro maravilloso oficio de la enseñanza. Más que palabras. Aprendemos la lengua materna siendo muy pequeños, recién llegados al mundo. Sin embargo, las palabras que empezamos a decir con torpe lengua de trapo son muy antiguas, algunas milenarias, y en su historia esconden significados ocultos y sorprendentes. Cada mañana dejamos a los niños en los colegios para que aprendan y estrenen los viejos nombres de las cosas. Lo hacemos como un acto cotidiano, sin ser conscientes de su auténtica dimensión. Esta época otorga mayor importancia a la política o a la economía, y vivimos más pendientes de gobiernos y cargos que de esos pequeños milagros escolares. Sin embargo, el término ministro deriva del latín minus, es decir, menos. El ministro, según nuestros antepasados, es quien se ocupa de minucias. En cambio, lo fundamental, lo que realmente importa, lo más, en latín, magis, es la tarea del magister, del maestro. Progreso. Los profesores juegan un papel esencial. Son los escultores del futuro. Muchos sabemos que nos cambiaron la vida, descubriéndonos nuevos rumbos, ensanchándonos la mirada. Un escritor agradecido, Albert Camus, dedicó el premio Nobel al maestro de primaria que adivinó su talento. El hombre entusiasta que venció la negativa de su familia humilde a darle estudios, que le ayudó a preparar el examen de ingreso, le acompañó en tranvía, esperó su salida en un banco y se volcó para que le concedieran una beca. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que yo era, sin su enseñanza y su ejemplo, nada de esto hubiera sucedido. En la Atenas clásica confluyeron extraordinarios maestros. Fueron los primeros profesionales de la enseñanza que actuaron en democracia. Pensaban que la naturaleza humana se puede perfeccionar gracias al saber y entendían la educación como una herramienta de libertad. Platón escribe la vibrante expectación con la que los atenienses recibieron a Protágoras, un famoso educador. Hoy sus sucesores se enfrentan a una sociedad más compleja, a las dificultades de la inmigración y la pobreza, con una carga de trabajo que no deja de crecer y cada vez con menos medios. Si aprendemos a cuidarlos y a valorarlos mejor, conseguiremos superar muchos atavismos y corrupciones, porque la sociedad, como el niño Camí, no puede progresar sin el profesor.